Y de acuerdo con el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, México podría cobrar 100 millones de dólares. Esto sería posible luego de que el centro de huracanes de Estados Unidos determine la magnitud y daños que dejó a su paso este ciclón. Esto podría suceder durante cuatro semanas. La cifra se une a los recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender contingencias. Para Querétaro, para el país, para la República, que las personas participen. Y sobre los daños que dejó justamente Patricia, el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, informó que el número de hectáreas de cultivo afectadas se podrían ascender a 40 mil. De estas, aproximadamente 13 mil tienen daño catastrófico, definido como pérdida total, y otras 27 mil daño parcial. Las áreas afectadas se ubican en Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán. Los cultivos son de plátano, papaya, maíz y arroz. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.